Se cumplió la misión y yo tenía una misión para hoy, por eso vino el partido, por eso falté la escuela Era mi única razón, no era tanto por el partido, era por una jugadora Muy buenas amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, espero y se encuentren de lo mejor, gracias por darle click Y pues bueno Nos mete en contexto, estamos aquí en Ciudad Cooperativa Venimos a ver al Cruz Azul Femenil, juega contra gallos, a ver si no me madrean, ya ven la pelea que tuvieron en San Luis Ya compré mi boleto, vamos a entrar al estadio, entonces que esperamos, acompáñenme a vivir esta nueva aventura Se supone que yo debería de estar en la escuela, porque ya voy en la tarde, voy aquí con la maestra de prepa, el chiste es que voy en la tarde, ¿no? Y salía hoy a las 5, pero pues era imposible venir al partido con este horario Me espero y pues no pase nada Un mensaje Pues me acaban de avisar que me acaban de dar de baja del curso Es una pena Pero pues bueno, ya tendré más tiempo para hacer más videos Ver la Champions Ir a los entrenamientos de Cruz Azul Venir a hacer vlogs Y ustedes se preguntarán, oye Emiliano, ¿a poco fuiste solo al estadio? Sí, efectivamente No hay mucha gente de Cruz Azul Y pues ¿qué le voy a hacer? Aparte ya tenía ganas de grabar un vlog solo ¿Por qué? Porque muchos de los youtubers que admiro Han grabado así como que vlogs en el estadio solos Y pues en mi vida nunca había ido al estadio solo Y pues hoy es la primera vez y espero que nos vaya muy bien, ¿no? Ojalá y no pase nada malo ni nada por el estilo porque vengo solo Pero bueno, hay que echarle ganas Cruz Azul tiene 20 puntos, gallo 17 Lo que una victoria de la Celeste las podría colocar en zona de Liguilla Y si gana Querétaro igual podrían escalar posiciones y aspirar todavía a Liguilla Por eso es que este partido es muy importante ¿Es el canal o qué? ¿O qué no lo estarán pasando? Bueno amigos ya salieron a jugar Cruz Azul Gallos Y pues que sea un buen partido Mi pronóstico para el partido Es un 3-1 Favor Cruz Azul Ya iba a empezar el partido pero Gallos decidió cambiar de cancha Cruz Azul siempre tira de aquí para acá Y la portera es la última en recorrerse a su lugar Todas se cambiaron de lugar menos ella Pero bueno ya iba Ya va a comenzar esto Pues ya no estoy tan solo Ya llegó más gente Ya es ganancia Hay más gente de Cruz Azul aquí abajo Y pues ya empezó el partido ¡Ale Cruz Azul! Abre por el sector de la derecha La tiene Levanta su hermosa carita Un minuto Y ya va el primer gol No, casi Fuera de lugar Nada más Cruz Azul Cruz Azul ya está atacando Primer tiro de esquina Esperemos en este caiga el primer gol Y pues que empiece esto Que empiece esto Que empiece la masacre Conforme menos con que ganen un 3-0 Un 3-1 pone Centro Segundo centro Casi Fuera de lugar Contra golpe Matón No 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 aguantamos No En farmacias del ahorro Te queremos bien Casi media hora de partido Y nada para nadie Quieren penal Pero pues no Así no se puede Que se pare Y que juegue Que esto es de mujeres Y pues Justo cuando el partido estaba muerto No había chance Ni por donde Gol del Querétaro He vuelto He vuelto He vuelto a caer Ah como les decía El partido estaba muerto Gol de Querétaro Por ser Interrumpí la grabación Porque me trajeron mi culpa Según Yo iba a gritar varios goles Y me iba a doler la garganta Pero Parece indicar lo contrario Esperemos Esto se remonta a 2-1 Se acuerdan de mi Y si no Pues quedaré como un peña Ay pero que idiota Ya Media tiempo Las quesadillas del estadio Excelente servicio La coca igual Te ha sido un vaso completo Excelente servicio El partido nos ha quedado a deber Pero No hay que perder la calma No hay que perder la fe Esto se da vuelta Un 2-1 Vamos con un 2-1 Porque el empate No nos olvida de mucho Si se quiere llegar a clasificar A la liguilla Pues necesitamos ganar No empatar Así que Confiemos en ellas Y esperamos Pues bueno amigos Nos encontramos con pura celebridad Chicas Que opinan del partido Da la vuelta No da la vuelta Sí Sí Ahorita vamos a dar la vuelta Con goles de aquí Ustedes que las conocen Mejor de sus compañeras ¿Quién anota? O como ven el partido? León y Paola González ¿Ustedes qué opinan? Daniela con Rey ¿De qué apretar? ¿Te quieres anotar? ¿Te quieres anotar? ¿Te quieres anotar? León 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 Paola González Natalia 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 Freda León Ches 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 Maravillosa Maravillosa Jugada Bueno amigos Como pueden ver En la toma anterior Nos encontramos A pura celebridad Pura famosa Jugadora del Cruz Azul Un buen momento Son las ventajas De estar acá Del lado de la sombra Porque allá en el sol Pues aparte de que te dé el sol Pues no te encuentras a nadie Son como 20 o 30 personas Que están allá Pero bueno ya Ya dieron sus palabras ellas El pronóstico es igual 2-1 Más o menos Y pues ya Esperar a que no te pego el Cruz Azul Este segundo tiempo Tiene que estar mejor El técnico no se guarda nada Ya hizo un cambio Sale Daniela Monroy Entonces pues por ahí Resonando va a meter gol Daniela Monroy Entró la 16 Fátima Alonso O algo así se llama Más o menos Me acuerdo Pues ya se supone Que tendría que hacer Más ataque Se supone Ule 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 Se entró Vale madres Casi wey Ya se está acercando Más Cruz Azul Esperemos Si ya metan el gol Porque si no Pues así vale madres Aquí no se puede eso Verdad Ya en ningún estadio Se puede gritar eso Que cigarros paleta El centro de cruces Bueno Curiel El remote Gol Gol Por fin Por fin 1-1-1 Querétaro 1-1-1 De la China Por fin Apareció Después de tantas que tuvo Y ya vamos 1-1 Hasta el segundo Hasta el segundo Apenas Se empieza a poner Bueno Se viene lo chido Ya se descontaron Una jugadora De Gallos Y bueno También la de Cruz Azul Fue un choque de cabezas Y pues ya nada más Es para darle tiempo Al partido Pero Creo que ahí se pegaba Medio feito Ya entró El carrito De la desgracia Parece que se lesionó Una jugadora de Cruz Azul La 19 La delantera Es una pena Pues ya faltan Como 5 minutos Para que acabe el partido Esperemos Bueno Confío Tengo esa sensación De que Cruz Azul Va a notar Un gol de último minuto Más o menos por ahí No mames La que se acaba De comer Cruz Azul Ole Se entró No mames Que No Marcó el tiro de esquina No mames Esto es un robo Un descarado Robo No pites árbitro Que se me acaba la vida Ya pito Sin comentarios Sin palabras Se acabó el partido 1-1 Mínimo se rescata Un punto El chiste es ir sumando Quedan 3 partidos La clasificación Teóricamente Todavía está en sus manos Y pues ya Ustedes se preguntarán Que por qué traigo mochila Y pues que puedo cargar En una mochila Para venir al estadio Muy sencillo Traigo mi playera De Cruz Azul La que salió en el blog Con Hot Spanish La que me firmaron Y pues Vamos a tratar De conseguir Unas 3-4 firmas Y ya Las primeras 4 jugadoras Que salgan Y pues ya nos vamos Tampoco nos estaré esperando Mucho tiempo Que tal el autobús De Querétaro Muy chingón Muy chingón Amigos Ya conseguimos La primera firma La primera foto Y entonces Pues ya tenemos La primera firma Aquí está Vamos a esperar Unas 2-3 más Unos 5-10 minutos Y ya me voy No Invito a que me sigan En Instagram Les voy a dejar el link Aquí en la descripción Del video Por aquí abajo Si no se han suscrito Al canal Suscríbanse Que se van a venir Más buenos videos Y pues ya Activen la campanita Está por aquí abajito Más o menos Sí, más o menos Por allá abajito Y pues ya Sobre la playera Está firmada Por el Cata Domínguez Del equipo varonil Rafa Vaca Torita Gabriela Portera de Cruz Azul Y obviamente Todo el Team Broccoli Si te gustan los videos De YouTube Pues tienes que conocer A Hot Spanish Y la playera No sé todavía Cómo va a ser el sorteo Pero va a haber un sorteo De esta playera Amigos Como pueden observar Ahí está la ambulancia Ahí están los vestidores Creo que la lesión Si fue algo grave No sé Esperemos si no sea tan grave Pero para ya Llevarla al hospital Significa algo Todavía no sabemos Qué es Y dudo que nos lo digan Bueno A mí Pero habría que esperar El reporte médico En la cuenta oficial De Instagram Del equipo Por fin amigos Por fin salimos Se cumplió la misión Yo tenía una misión Para hoy Por eso vino el partido Por eso falté la escuela Era mi única razón No era tanto por el partido Era por una jugadora Que por fin Conseguí la foto Ya la conseguí Me van a decir Que si fui capaz De esperarme a media hora Pues sí Si fui capaz De esperarme a media hora Pero pues era El chiste Nada más era Conseguir esa foto Y se consiguió Entonces ahorita Les enseño Qué foto es Aquí está la foto Amigos Jugadora de Querétaro Yadmin La verdad Tenía miedo De que pues No se diera la foto No se diera el momento Y por eso No dije nada Al principio del vlog Porque yo quedaba Como un pendejo Pero bueno Gracias a Dios Y se logró la foto Valió la pena Faltar a la escuela Sí, sí Valió la pena Valió la pena Esperarme a media hora Sí, sí Valió la pena Esperarme a media hora El partido No muy bueno Jugó ella Conseguí la foto Que era lo importante Y pues yo me voy a casa Contento Satisfecho Feliz Adiós 10 de diciembre Esperemos Si Cruz Azul Mejore un poco Y se clasifica Liguilla Es lo único Que Podemos Esperar Y ya Eso es todo Por hoy amigo Si les gustó El video Dejen su like Comenten Qué parte les gustó Qué no les gustó Porque su opinión Me importa muchísimo Y pues ya Nos vemos Hasta la próxima Y chao